¡Bien, sacochen! ¡De al lado, Viche! ¡La charla! ¡Bien! ¡Estamos al lado, Viche! ¡Bien! ¡Ahí al estómago! ¡Bien! ¡Por el lado, Viche! ¡Eso! ¡Por la ría! ¡Oh, dale, Viche! ¡Bien! 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 ¡Aperto! ¡Aperto! ¡Guille! ¡Aperto! ¡Sí! ¡Aperto! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guille! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señoras y señores, fallo de la pelea, ganador por plocado técnico en el segundo round y nuevo campeón internacional WKN de Argentina, Guillermo del Huracán Benítez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!